Luego el sistema de salud guatemalteco, para que podamos comparar con nuestro sistema de salud en Andalucía, en España, es muy precario, cuenta con una inversión social, una inversión en salud, en educación muy reducida y para tener una posibilidad de comparar podemos tener en cuenta que en España tenemos aproximadamente 40 médicos por cada 10.000 habitantes y en el caso de Guatemala se dispone de 3 médicos por cada 10.000 habitantes.